Tita chiquilla Te amo Linda preciosa Te quiero Date cuenta de mi que te quiero Date cuenta de mi que te amo Por favor Y no los hables A ellos Que no te amarán Como yo Date cuenta de mi chaparrita Date cuenta de mi chiquisita Y acércate a mí Música Es que tú eres A quien quiero Sin ti Me muero Y no sabes cuánto me duele Date cuenta de mi chaparrita Que por ti sufro Música Linda chiquilla Te amo Música 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 Te quiero Date cuenta de mi que te quiero Date cuenta de mi que te amo Por favor Música 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 Música